Bien, muchísimas gracias en primer lugar por la referencia que tiene la prensa de Río Negro para la visita del embajador alemán en Río Negro. No es la primera vez que yo me encuentro en el país, pero sí es la primera vez en la provincia, pero sí es la primera vez que mi mujer y yo visitamos a Río Negro de forma oficial. Y es por eso que quisiera en primer lugar extender mi gran agradecimiento y la de mi mujer, Cristina, a usted, señora Comandadora, por el recibimiento muy, muy, muy amistoso que ha extendido a nosotros llegando a la capital de Río Negro. Por cierto, hablábamos con la señora Comandadora del hidrógeno, pero es mucho más que nos interesa en lo que se refiere a la provincia de Río Negro. En primer lugar es la belleza de la provincia, en particular en la zona de Bariloche. Ahí pasé ya algunas veces hablando también con usted, sobre el hidrógeno verde también, y estamos preparándonos la familia de nuestros cuatro varones y mi mujer para pasar el cambio de los años en Bariloche. Eso es un punto muy importante para nosotros, para estar en Bariloche. Segundo, Bariloche, no Bariloche, pero la provincia tiene INVAP. INVAP es una empresa estatal que muestra que Argentina tiene mucho más que ofrecer al mundo que solamente petróleo y gas, que podría formar parte integral de la economía mundial de conocimientos. Y hay que promover que este país tiene INVAP, tiene las herramientas para conectarse con el mundo y con los cambios que estamos viviendo en el mundo en lo que se refiere a la transformación industrial. Tercero, hace dos semanas visité la provincia de Neuquén para informarme y enterarme un poco de la industria de la energía fósil. Y hoy en día estoy acá porque para Alemania los fósiles son, para decirlo muy claramente, de ayer. Es obvio que el petróleo no tiene un futuro muy grande. El gas sí, en su forma líquida, como una energía de transición. Pero a mi parecer, Río Negro y su gobernadora han observado bien y analizado bien que un día, no tan lejos, los fósiles van a mandar a cualquier productor en una calle sin salida. Y una provincia, un país que hoy en día pone su dinero en la canasta del cambio energético, a nuestro juicio va a salir bien de esta transformación. Es por eso que me encontraba por la segunda y tercera vez ahora con la gobernadora para hablar exactamente cómo podemos nosotros, sea el gobierno que sea, cómo podemos avanzar en una cooperación en lo que se refiere a los renovables, en la energía eólica, por ejemplo, y al final para producir hidrógeno verde, en nuestro caso verde, porque es la única forma en la cual nosotros no producimos al mismo tiempo de dióxido de carbón. Muchas gracias, embajador. Próxima pregunta. Sí, buenos días. Hola. Sí, buenos días. Para la agencia de noticias TELAM quería consultarle cuáles son los otros intereses políticos para Alemania con respecto a Río Negro, más allá del hidrógeno, de la energía, de la belleza de Bariloche y toda la región. ¿Qué otros acuerdos políticos o económicos se pretenden para con Alemania, primero para la gobernadora, para con Alemania, y a la vez qué otros intereses son posibles que se ven desde Alemania para con Río Negro? Gracias. Sí, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, embajador, por elegirnos, a su señora esposa. La verdad, un gusto tenerlos aquí. Los objetivos que estamos llevando adelante, no solo con el embajador o con la embajada de Alemania, sino con otras embajadas también. Ustedes han visto cómo hemos recibido embajadas de países limítrofes y de países europeos en numerosas ocasiones, fundamentalmente en San Carlos de Bariloche, donde fueron los principales eventos, tienen que ver directamente con el desarrollo económico de nuestra región y de nuestra provincia. No hay otro tipo de intereses políticos que no sean las políticas de Estado que llevamos adelante en torno al desarrollo. Nosotros hemos definido nuevas líneas de desarrollo que se incorporan a otras que la provincia ya lleva adelante, como la extracción de petróleo y de gas. Entonces, incorporamos esta matriz energética verde, esta matriz energética que no produce gases de efecto invernadero y en función de estos ejes de trabajo, nos vinculamos con distintos países y con distintas embajadas y lo hemos hecho también recientemente con funcionarios del gobierno de Uruguay, algo que vamos a dar continuidad también, lo hicimos anteriormente con funcionarios de la embajadora de Chile y además de países europeos. Hace muy poco estuvo el vicepresidente de la Unión Europea también visitando nuestra provincia y estuvimos trabajando también en este sentido. Así que lo que queremos mostrar es la solidez que tiene el proyecto vinculado al territorio de Río Negro, no solo desde lo técnico, sino también desde las relaciones internacionales. Muchas gracias, señora Gobernadora. Próxima pregunta. Quizás solamente para agregar algo sobre ello, evidentemente, lo que ha dicho la señora Gobernadora. En términos generales, lo importante para nosotros es que Argentina queda ser un país atlántico. 80% y más de la población de Argentina dice que tiene decidentes de Europa. Entonces, nos muestra que es un país que tiene no solamente una historia europea, sino también para nosotros un futuro europeo. Es por eso que estamos tan interesados que, de forma estratégicamente, que Argentina se queda en una relación muy cerca a nosotros, económicamente, políticamente y culturalmente, en primer lugar. Segundo, hablando de Río Negro, para nosotros es evidente que la señora Gobernadora, su provincia, ha comprendido bien que el futuro del país podría ser muy aprovechoso si uno trabaja en relaciones, por ejemplo, en el sector energético con Europa. Y es por eso que yo, como embajador alemán, y en algunos días la delegada especial para la política internacional de clima, se encontrará en Argentina para hablar con el gobierno de exactamente estas dudas. Si hay una posibilidad, por ejemplo, a través de un diálogo energético, llegar en pronto tiempo a un partenariado energético con Argentina, lo que podría servir como base, como un entendimiento mutual, en el sentido de que necesitamos un cambio energético para salvar el clima, necesitamos poner más interés, más plata, más inversiones en los renovables, y Río Negro muestra, a través de su posicionamiento como provincia en Argentina y en la región, turismo necesita fronteras abiertas, INVAP, cooperación tecnológica, necesita fronteras abiertas, hidrógeno verde, inversiones de afuera, necesitamos fronteras abiertas. Y eso es la política que nos ha convencido que vale la pena irse a Río Negro, vale la pena irse a Viedma, vale la pena hablar con su gobernadora y su gobierno para sondear cómo podemos hacerlo de forma concreta. Y estoy muy agradecido que la señora gobernadora me ha dado su consentimiento para participar en el Foro Futuro, es una plataforma para tener charlas y intercambiarse en temáticas de actualidad global, y será el 5 de diciembre en la Embajada, con un auditorio bastante importante de representantes, sí del sector energético, fósil y no fósil, convencional y no convencional, para decirlo así, pero también de la economía en general y de los socios en particular de las cámaras de comercio europeo y alemán. Y nosotros ponemos muchísima energía en exactamente desarrollar este tipo de relación con Argentina en general, pero bueno, hay que decirlo, se puede decirlo, en particular con la provincia de Río Negro. Embajador Jorge Olivero, bienvenido. En principio, consultarle en este contexto internacional que se está viviendo desde el punto de vista energético que lo ha marcado, pero hay otras cuestiones, una pospandemia y lo que está sucediendo con la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo es la situación en ese contexto de Río Negro para aportar lo suyo? ¿Cómo encaja Río Negro en las necesidades que tiene el mundo y si tiene un potencial, comparativamente, con otras naciones para hacer su aporte? Bueno, acabo de describir un poco el potencial que tiene Río Negro. El gobierno alemán no va a poner ningún peso en la promoción de la explotación de energías fósiles. Pero sí, tenemos dinero para invertir en empresas no solamente alemanas, sino también extranjeras y no solamente en países en Alemania, sino en países terceros para promover la explotación de energía de los renovables. En ese sentido, Río Negro se ofrece, evidentemente, como un socio interesante. Pero estamos sondeando la situación también en otros países de América del Sur, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, en Colombia, porque la situación, hay que decirlo abiertamente también, la situación macroeconómica del país, por el momento, no realmente es, no conviene todavía a inversores para que se acercen con rapidez y a Argentina están esperando un poco cómo se desarrollaría o desarrollará la situación en el próximo futuro, es obvio, y en particular cómo sí es posible lograr un acuerdo con los actores principales en el sector energético para que una inversión sea, se pueda realizarse de una forma estable, no solamente por un año, dos años, cinco años o diez años, porque el retorno de una inversión tan grande como se necesita, como se lo necesita en particular para construir una empresa de producción de hidrógeno verde, de 30 años, 25, 30 años. Entonces, esta estabilidad política económica es importantísimo para empresas, no solamente internacionales, sino también para los pymes en particular. Los grandes saben manejarse en situaciones difíciles a través de los años y siempre lo han hecho en la Argentina desde hace, en algunos casos de empresas alemadas, desde hace 100 años, pero lo importante es crear una cooperación entre los pymes y los grandes necesitan los pymes y los pymes sí tienen dinero, pero lo van a poner en los países donde sea no solamente profitable, sino seguro. Y hay que saber, y los argentinos lo saben, me imagino, que el mundo es muy competitivo hoy en día. Y los países de ASEAN son muy, muy, muy competitivos. Y la diversificación de inversiones, no solamente de Alemania, con relación al tema de China, por ejemplo, y una dependencia demasiado unilateral, hace muy relevante la zona, esta región. Entonces, para promover el interés de Argentina, el interés de Argentina debe presentarse como un país que puede ofrecer todos estos factores tan importantes para los inversores de afuera. Eso es lo importante. Los inversores no van a llegar a Argentina porque hay pariloche y se puede disfrutar sus vacaciones ahí. Hay que ofrecer algo muy en concreto, y es por eso que estamos acá, es por eso que estoy escuchando lo que está diciendo la gobernadora, que tiene su cabeza en esta dirección de internacionalizar, otra vez, de reconectar Argentina y la economía de Argentina, en particular la economía de su provincia, con el extranjero. Por eso es interesante para mí volver otra vez, para ver si ya hemos tenido algunos avances, y yo veo que sí, hay interés de otros actores, empresas de otros países. Entonces, poco a poco nos acercamos, quizás el día de realizar algo grande, pero el camino es un poco difícil, hay que decirlo también. Dentro de los diálogos que hemos tenido, claramente surge como necesaria tener una ley nacional que regule la actividad. Esto es el marco, uno de los marcos necesarios para dar confiabilidad a la posibilidad de lograr las inversiones. Nosotros estamos trabajando fuertemente para que esas inversiones elijan Río Negro, pero claramente la Patagonia ofrece un escenario muy propicio para el desarrollo de esta actividad productiva, pero necesitamos una macroeconomía más normalizada, y por supuesto una ley que nos permita dar previsibilidad a las inversiones. Por otro lado, estamos buscando la vinculación entre empresas de distintos orígenes, entre sí, que puedan ofrecer soluciones tecnológicas y producción de ciertos elementos que esta cadena productiva requiere, para que se vinculen y para que contribuyan a hacer real este proyecto. También repasamos los avances que hemos tenido hasta el momento, y repasamos cuáles son los aspectos de la ley nacional que resultan determinantes para poder inclinar las inversiones hacia la Argentina y no hacia otros países. Y ya se encuentro en el país, y en particular en Río Negro, por ejemplo, en el Instituto de Fraunhofer. Fraunhofer es un instituto alemán bastante grande y poderoso que trabaja en la aplicación de las ciencias. Y ahí tenemos ya una cooperación bastante interesante para sondear el campo de inversión en Río Negro. Entonces eso ya es una forma de cooperación bastante concreta. Bastante concreta. De hecho, el Instituto Fraunhofer fue el primer instituto que estudió y nos ayudó a hacer un relevamiento de las oportunidades de Río Negro para el desarrollo de hidrógeno verde. Y nosotros tenemos un primer estudio que está en la página web, pueden consultarlo allí. Y tenemos en preparación un segundo estudio que está a la espera de una aprobación nacional para poder avanzar. Última pregunta, por parte de la prensa. Sí, para Radio Nacional Viedma, aprovecho a consultarla porque se cumple un año ya del anuncio y la presentación formal de este proyecto de hidrógeno verde. Usted estaba hablando de las inversiones recién y explicando un poco, bueno, habíamos salido del aire, por eso le vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué faltaría para que comiencen a contratar mano de obra y para que comience a visualizarse este proyecto? En este momento, bueno, aquí nos salimos ya del vínculo con Alemania, estamos hablando de un proyecto de inversión de una empresa de origen australiano. La empresa ya está invirtiendo en nuestro territorio en distintos sentidos. Estudios que se contratan a través de la Universidad de Río Negro, donde ya hay contrataciones directas de mano de obra en esta etapa vinculada fundamentalmente a la prospección, a los estudios de impacto ambiental, así que tenemos mano de obra por allí. Por el otro lado, hay dos empresas pymes de la región sur, en la región sur colocando torres de medición de vientos, que es pertinente a esta etapa también de nuestro plan estratégico. Y tienen toda su mano de obra contratada localmente, así que hay personal contratado en San Antonio Este y personal contratado en Valcheta, que es donde se produce el epicentro de las mediciones. Y por el otro lado, se están haciendo estudios de impacto ambiental sobre las zonas elegidas en una primera instancia para ir avanzando en la factibilidad. Por lo tanto, en esta etapa, previo a la aprobación de la ley, estamos cumpliendo con los plazos necesarios para poder llegar, esperemos, prontamente a aprobar la ley y allí se empezará a observar la obra civil, que es lo que todavía se está observando en muy baja escala. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.